Son personajes que se ponen frente a una cámara y que son seguidos por millones de personas. ¿Cuáles son los secretos del éxito de un youtuber? ¡Somos youtubers! ¡Ay, no puedo creer! Están muy hermosos en persona. Luego nos vamos a Perú para conocer a un banquero que alterna las finanzas con la escuela. Es el banquero más joven de América Latina. Los niños no solo somos el futuro, sino el presente. Los niños no tenemos ideas malas, solo queremos ayudar. ¡Gracias!